Qué bueno que se conectan, nos da mucho gusto, estamos súper emocionados de tener aquí a Mariale y a Hans. Para los que se perdieron la sesión de ayer de Marial, los del Consens ya son unos favoritos del FLEE de varias ediciones y lo que nos emociona de esta sesión es que es súper práctica. Entonces, ayer la de Marial es como entender un poco los conceptos y ver cómo las ciencias del comportamiento pueden apoyar mucho en temas de inclusión financiera o salud, etc. Y aquí es ponerlo ya en práctica. Entonces, sin más, les cedo la palabra a Mariale y a Hans para ya dar inicio al taller de mapas del comportamiento. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Y gracias por la oportunidad de compartir, aunque todos estemos en casa, podernos conectar y seguir aprendiendo. Así que es súper buena la iniciativa del FLEE at Home. Y bueno, como les comentó Ana, hoy vamos a estar hablando sobre mapas de comportamiento. Mi nombre es María Alejandra Guzmán y soy parte del Common Sense Lab. Específicamente trabajo en la iniciativa global que tenemos, lo voy a contar un poquito ahora. Y me acompaña también Hans French, que al igual que yo, trabaja en esta iniciativa global. Y un aviso antes de que empecemos el taller de mapeo del comportamiento. Esto es un ejercicio que vamos a hacer de forma muy, muy, muy resumida en una hora. Es un proceso que a nosotros nos toma en algunas ocasiones meses, completar un mapa de comportamiento. Pero la idea es darles a ustedes como una visión rápida, pero al mismo tiempo práctica, de cómo nosotros traducimos toda esta información que está disponible alrededor de las ciencias del comportamiento. Cómo la traducimos en proyectos y cómo la traducimos en mejoras a productos y servicios y análisis de problemas. O sea que espero que esta sesión les sea de utilidad y también les sirva un poquito de práctica. Para contarles brevemente sobre nosotros, nosotros, el Common Sense Lab forma parte del Center for Advanced Hindsight, que es un centro de investigación de ciencias del comportamiento dirigida por el doctor Dan Ariely. Y nuestro objetivo en el Center for Advanced Hindsight es hacer a las personas más felices, más saludables y prósperas, aplicando las ciencias del comportamiento. Específicamente esa última parte de prósperas la trabajamos desde el Common Sense Lab, el cual fue fundado en el 2015 con el apoyo de MedLife Foundation. Con el apoyo de esta organización, desde entonces hemos estado trabajando en más de 80 proyectos y nuestras áreas de enfoque, que están todas alineadas con la salud financiera, son ahorros de corto y largo plazo, reducción de gastos, manejo de deuda e incremento de ingresos. Durante los primeros años del Common Sense Lab, únicamente trabajamos en Estados Unidos, pero desde el año pasado nosotros hemos comenzado esta iniciativa global, llamamos el Global Project, a través del cual nos hemos expandido a México, Turquía y China. Uno de nuestros partners en México es New Ventures y bueno, estamos muy emocionados. Estamos todavía en fases, vamos a decir, tempranas del proyecto, pero nos emociona mucho lo que hemos hasta ahora podido hacer y las alianzas que hemos creado. Si quieren, luego nos pueden contactar y felices de darle más información sobre esta iniciativa. Y bueno, durante la sesión de hoy vamos a ver una breve introducción al mapeo de comportamiento, seguido por un ejercicio que vamos a hacer en unos breakout rooms, y luego vamos a volver al grupo grande a hacer una revisión. Nos dividimos de nuevo para hacer otra parte del ejercicio del mapeo del comportamiento y concluimos con algunos, compartir un poco lo que aprendimos y algunas anotaciones finales. Bien, pues, ¿qué es un mapa del comportamiento? Nosotros cuando analizamos problemas desde el punto de vista de ciencias del comportamiento, como la idea general que comparten todos los proyectos que hacemos y también la idea que comparten todas las investigaciones en áreas de ciencia del comportamiento, es que el entorno en el que tomamos decisiones influye en la decisión que finalmente tomamos. No solamente nuestra motivación, no solamente las intenciones, sino el entorno en el que tomamos la decisión. Entonces, para entender qué es este entorno y siquiera cómo comenzamos a cambiarlo, una herramienta que utilizamos es el mapa del comportamiento. Y le voy a ilustrar con un ejemplo, que de hecho lo hemos trabajado con algunos gobiernos locales, es cómo incrementamos el reciclaje. Bueno, si comenzamos con esta pregunta, sí, a grandes rasgos y comenzamos a hacer como brainstorming sobre potenciales soluciones o problemas, podemos decir, bueno, no hay basureros disponibles, la gente no sabe que se recicle y que no, no hay suficiente tiempo, la gente no confía en que realmente se va a reciclar lo que ellos separen, o no, o las personas simplemente no le dan la importancia necesaria. Y aunque este es un approach que puede llevar a soluciones relativamente buenas, desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento y de entender el entorno en que la gente toma decisiones, no nos funciona mucho. Entonces, lo que nosotros vemos es más, ¿cuáles son los comportamientos asociados al reciclaje? ¿Qué exactamente las personas tienen que hacer para lograr reciclar? Bueno, hay que separar la basura, en algún momento hay que comprar las bolsas necesarias para cada tipo de desecho, tenemos que colocar los basureros y tener el basurero para cada tipo de desecho en la casa y luego llevarlo al lugar que corresponde. Entonces, cuando lo vemos así, estamos viendo que hay muchas acciones intermedias que si una de ellas no se completa, pues entonces el comportamiento final, que es el reciclaje, no se da. Y este es un poco el approach que tomamos cuando hacemos mapas del comportamiento. Y un mapa del comportamiento, aquí tenemos un ejemplo a la derecha de un mapa que hicimos para una organización que provee coaching financiero. Un mapa del comportamiento nos permite priorizar los comportamientos que queremos y los que podemos cambiar. En el caso del reciclaje, por ejemplo, nos vamos a concentrar en el comportamiento final y cuál es ese comportamiento final. Es el sacar el día que corresponde los desechos o nos vamos a concentrar únicamente en la parte de dividir los desechos. O sea, el mapa nos permite ver cuál es el trayecto completo y decidir dónde priorizar. Cada mapa es específico a un comportamiento clave y eso lo vamos a ver en el primer ejercicio. O sea, por cada comportamiento que queramos cambiar, probablemente vayamos a tener un mapa. Hay mapas que se solapan, pero por lo general cada uno es específico para un comportamiento clave. Otro elemento muy importante es que el mapa del comportamiento se elabora desde el punto de vista del usuario. No queremos decir con esto que la parte operativa o lo que pasa detrás no es importante, pero para fines de modificar comportamientos tenemos que caminar el camino del usuario y por un momento dejar de lado la parte operativa y lo que pasa detrás de la fintech o detrás del banco y concentrarnos en cuáles son cada una de las experiencias que vive el usuario al completar este trayecto que estamos tratando de mapear. Y por último, permite identificar barreras y oportunidades para intervenir. Nosotros podemos tener a priori muchas ideas, pero el mapa nos permite organizarlas y ver exactamente cuáles podrían ser más efectivas y cuáles son más relevantes. Bueno, y como les comenté, un mapa al estar hecho desde el punto de vista del trayecto del usuario es una herramienta visual que permite ver cada paso, si es una experiencia digital, cada clic, cada formulario y cada decisión desde el punto de vista del usuario. Nos permite organizar las barreras y nos permite distinguir entre las barreras que conocemos, que sabemos que están, pero también nos permite suponer algunas que puedan aparecer a lo largo del camino. Y cuando hagan un ejercicio de mapeo se van a dar cuenta que hay muchos casos en los que hay barreras que sí podemos observar, medir con datos y verificar. Y hay otras que son supuestas, pero igualmente se pueden validar en el camino y forman parte importante del mapeo también. Y bueno, ¿y por qué hacemos un mapa del comportamiento? Primero, nos permite entender la experiencia del usuario, como les comentaba. Ahí no voy a abundar mucho más. Nos permite comprender todo el proceso. Muchas veces, sobre todo en experiencias digitales, nos preocupamos mucho, a lo mejor, por la parte del uptake y lo dejamos ahí. Y vemos el uptake como uno o dos pasos, cuando en realidad hay un panorama mucho más amplio que puede estar afectando las tasas de uptake que tengamos en una compañía fintech, por ejemplo. Entonces, nos permite ver todo el proceso que debe completar el usuario. Nos permite identificar barreras y puntos de salida, al igual que oportunidades para intervenir. Y bueno, para nosotros desde el Common Sense Lab es una herramienta muy útil para poder también traducir o conectar más con los aliados que tenemos. O sea, podemos venir y darles una charla sobre toda la literatura disponible en temas de ciencia del comportamiento, pero es muy difícil operacionalizar eso sin tener una herramienta que conecte claramente el trabajo que hacen los proveedores de servicios financieros y el trabajo que hacemos nosotros. Y el mapa del comportamiento es esa herramienta de comunicación que nos permite conectarnos. Entonces, ahora vamos a hacer un primer ejercicio que consiste en identificar el comportamiento clave. Y les voy a contar un poquito de qué se trata este comportamiento clave antes de comenzar la parte de la práctica. Bueno, lo primero es cómo identificar un comportamiento clave. Para identificar un comportamiento clave debemos comenzar por el problema. Y este problema puede ser un problema ampliamente definido. Como vamos a ver en el ejercicio, el problema que vamos a definir son tasas. El problema es que en México hay tasas muy bajas de ahorro formal. Es un problema muy amplio, pero lo podemos ir acotando un poco hasta llevarlo a un comportamiento clave. Luego elegimos un objetivo y finalmente identificamos un comportamiento clave para lograr ese objetivo. Los comportamientos claves es muy importante resaltar que tienen que estar basados en acciones y deben ser específicos. Y esto suena bastante intuitivo, pero a lo mejor se aclara un poco si les comparto qué no es un comportamiento clave o cuáles son errores comunes que cometemos que evitan que nuestros comportamientos estén basados en acciones y que sean específicos. Bueno, como les decía también, los comportamientos, nosotros hemos traducido esto al español así como tratando de hacer, mantener el acrónimo, pero originalmente es en inglés los comportamientos SMART, que deben ser específicos, es decir, cuál es la acción clave, medible, cómo vamos a verificar esa acción, lograble, es decir, que esté dentro de las posibilidades del usuario, relevante, que esté relacionada con el objetivo y finalmente que sea oportuno o que defina un momento específico en el que se va a realizar la acción. Y bueno, como les decía, los errores comunes que nos alejan de definir comportamientos que sean SMART, uno primero es enfocarse en un concepto en lugar de enfocarse en una acción. Y para ilustrar un poco, debemos pasar de quiero que mis usuarios sean más saludables, que es un concepto bastante amplio, a quiero que mis usuarios coman más frutas y vegetales. Comer más frutas y vegetales es un camino para llegar a este concepto más amplio que es tener una vida más saludable, una alimentación más saludable. Y el otro error común es que el comportamiento clave sea muy general. Por ejemplo, que mis usuarios coman más frutas y vegetales. Y debemos tratar de pasar de ese escenario a uno en que digamos, quiero que mis usuarios coman dos porciones de fruta cada día. Y de ahí nos podemos poner incluso más específicos, pero la idea es mantener esas dos distinciones en mente, enfocarnos en acciones en lugar de conceptos, y por otro lado, ser lo más específicos posible. Ahora vamos a hacer el trabajo en grupos. Nos vamos a dividir en breakout rooms. Ustedes van a ser asignados y van a poder hacerlo. O sea, no tienen que tomar ninguna acción ahora mismo. Los facilitadores les vamos a compartir pantalla. Y vamos a hacer el primer ejercicio que es identificar el comportamiento clave. Dentro de los grupos le vamos a ir explicando cómo hacerlo y darle un poco de contexto a este comportamiento clave. Así que le paso a New Ventures, que aquí ya nos va a organizar en los breakout rooms. Sí, perfecto. Listo, pues Ana García creo que nos va ahorita a mandar a unos breakouts y van a estar ya sea con Hans o Mariale o con alguien del equipo de New Ventures que va a estar como facilitando estas discusiones. Entonces, Ana, tú ya cuando quieras nos puedes mandar. Sí, denme un segundito. Sí, esta era digital. Que hay que acostumbrarse a todas las funciones de Zoom. Ok. Pero miren, pueden ir conociendo a sus facilitadores de New Ventures que está aquí Grace, Bárbara, Mitzi, Dani, Trujillo. Igual voy a habilitar para que todos los participantes puedan hablar. Ahorita en la entrada siempre acostumbramos quitarle para que no haya interferencia de sonido, pero obviamente en los grupos la idea es que compartan, que discutamos. Entonces, me parece que ya pueden hablar. Sí, está tardando un poquito. Pero si quieren, mientras les contamos un poquito sobre lo que hemos estado trabajando en México y un poquito más sobre este proyecto global, como les dije, nosotros estamos colaborando con New Ventures. Igual, también estamos colaborando con una unidad en la UNAM, dentro de la Facultad de Psicología, y con CIRCLO. Con estas tres organizaciones, nosotros hemos estado en un proceso de training. De hecho, ellos vinieron aquí el año pasado y se pasaron tres semanas con nosotros viendo todos estos temas en detalle de mapeo del comportamiento, ciencias del comportamiento, etcétera. Y cada uno ahora está liderando un proyecto que va a durar un año con un proveedor de servicios financieros. Y la idea es que este proveedor de servicios financieros, ya sea una fintech o cualquier otro tipo de organización que provea servicios directos, modifique alguno de sus productos o cree algún producto nuevo de forma que permita a sus usuarios ahorrar más, manejar mejor su deuda, incrementar sus ingresos y comportamientos que estén asociados con la salud financiera. Entonces, estamos en este proceso de que el primer ciclo va a durar un año y son tres ciclos, o sea que nos emociona mucho estar en esta primera fase con New Ventures y llevando todo esto a la práctica en México. Y creo que ya está pasando lo de nada más, no sé si les está apareciendo un letrero de Breakout. A mí sí ya me aparece. ¿No? Todavía no, pero tal vez va como por orden. A nosotros tampoco. Bueno, a mí no. A ver, dame un segundo para ver por qué solo nos está apareciendo a mí. Al parecer, un segundo más. Un segundo. A Lucho sí le aparece. Quizás es por grupos, como dijo Dani. A ti, Dani, ya te aparece y ya me... Sí, ve, ya se está yendo gente. Sí. Yo ya no lo piqué, entonces ya me quedé aquí, perdón. Es como la de The Avengers cuando se empiezan a desintegrar. Se supone que ya están como... Join, ah, mira, los que están de facilitadores creo que tienen una opción abajo en donde dice como more o más. Son tres puntitos. Y si le pican dice, este, join breakout room. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Hola, Matías. No sé si has visto que te han asignado a un breakout room. Si te aparece la notificación para que te puedas unir. Gracias. 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 Matías, si estás ahí, no sé si me oyes. Te ha debido de llegar una solicitud para ir a un breakout room, pero me da la sensación de que no estás ahí. Gracias. 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 Hola, María Le. Hola. Ya no estás en tu grupo? No, ya terminamos. Sí, los que estábamos en mi grupo ya estamos aquí de regreso. Perfecto. Gracias. Gracias. Yo creo que ya ahorita en breve empiezan a regresar los demás. Sí, perfecto. Gracias. 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 Perfecto. Creo que nadie se perdió. No, nadie se perdió. Lo que no estoy viendo es a... Elisa no la veo. Aquí estás, Mariale. Sí, yo también estaba preocupada que se perdieran algunos grupos, pero ya veo que están regresando. Súper. Y todos los participantes de mi grupo ya sí lograron regresar. Pues ustedes me dicen... Hay una manera en que, bueno, conforme vayan terminando regresen solitos o si ya vamos como en tiempo, pues los regresamos a todos. Sí, creo que, digo, yo mínimo, no sé si los demás ya sabían, acabo de aprender que cuando le pones como salir o leave dentro del breakout te da ya la opción de si te quieres salir de la reunión o si te quieres salir del breakout. Entonces, ya automáticamente nosotros cuando acabemos podemos dar clic a dejar ese breakout. ¿Cómo vamos de tiempo? Para igual, yo sí me puedo meter a cada grupo para avisarles que ya regresen. Sí, sí, por favor, vamos a avisarles porque nos quedan 20 minutos y todavía nos queda un poquito para cubrir. O sea que... Va, entonces denme un segundo y ahorita regreso. Gracias. Y María Le, no sé cómo ves, pero nosotros unimos, por ejemplo, el grupo mío lo uní con Grace y yo me uní al de Bárbara porque éramos como poquitos participantes. Entonces, para esta segunda ronda, ¿deben ser los mismos grupos o podemos reagrupar? Lo ideal sería hacer los mismos grupos que trabajaron juntos el comportamiento clave, pero si se complica mucho no hay problema porque igual queda ahí en el template como que fue lo que trabajaron, pero idealmente vamos a mantener. Ok. O sea, no hay problema si unimos un grupo con otro, ¿no? Ah, no, para nada, no, no hay problema. Perfecto. Oye, Ana, por alguna razón ya no soy yo el anfitrión. Ah, es María, María te ha robado. Me he robado. Yo no he hecho nada que tengo que hacer. María, no te hagas. Sí, yo sí, ¿de por qué estoy aquí en el limbo? A ver. Yo he dado a una cosa que me ponía close all breakout rooms. Sí, es que como tú te volviste la anfitriona. Te devuelvo el poder, pero ya me pone que en 40 segundos entra todo el mundo a la sesión. Ok, va. Súper, ya está. Buenísimo, ¿qué tal? ¿Ya estamos todos de vuelta por acá? No, ya regresan todos en 20 segundos. Ah, perfecto. Voy a ir compartiendo entonces. Ya vienen regresando todos. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Para esta parte voy a quitar los otros videos. En los breakups los volvemos a poner, pero para que aquí puedan ver bien la pantalla de Hans y a Hans, ¿ok? Entonces, ahorita nada más voy a quitar momentáneamente los videos. Y ahora sí me parece que están todos de vuelta, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, solo de manera rápida para poder pasar a la segunda parte del ejercicio. ¿Alguno de los grupos quiere compartir el comportamiento clave que eligieron? ¿Alguna duda que les quedó? Así de manera muy sencilla para hacer una discusión general y pasamos a construir los mapas del comportamiento. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mariela. Estuvimos trabajando con Lucho, Sara y Hans en la identificación de nuestro comportamiento. Y nuestro producto es una tarjeta que se entrega a los trabajadores de la organización, a través de la cual cada vez que realizan una compra se les retiene un porcentaje que va al ahorro, pero además a través de cada transacción que van realizando van generando puntos para ir construyendo un historial crediticio. Entonces, el comportamiento para que todo este proceso arranque es que la persona active su tarjeta. Teniendo en cuenta que las tasas de bancarización en Latinoamérica suelen ser bastante bajas y las tasas también de inclusión digital, entonces el proceso tiene que estar orientado a lo más fácil posible para que desde la persona que menos entiende de cómo acercarse a un cajero electrónico o una transacción en línea pueda activar su producto. Excelente. Sí, perfecto. Tenemos un comportamiento específico que es medible, lograble, oportuno. ¿Alguien más se anima de alguno de los otros grupos? Yo nomino a Carlos. Paz del mío. Ok. Pues digo, nosotros estábamos en un contexto de nivel de una organización, de una startup, y pues el caso era desarrollar el hábito del ahorro en los empleados. Entonces, pusimos como objetivo que todos los empleados ahorraran el 8% mensual y el comportamiento específico que pensamos es que crearan un apartado donde automáticamente se dirigiera el 8% de su pago, ¿no? Ya sea quincenal o mensual. Para que de esta manera lo apartan de inicio y ya es un dinero que digamos que no tienen a la vista y no pasa el efecto de que pues ahorras lo que te quedó al final de la quincena. Excelente. Súper bien. Además utiliza esta idea de la automatización que sabemos que funciona bastante bien para comportamientos que son recurrentes. Así que excelente. Entonces pasamos, ahora les voy a hacer una pequeña descripción nada más de cómo construimos los mapas del comportamiento para que no nos gane el tiempo y volvemos a los grupos para construir los mapas. Entonces, ¿cómo es que elaboramos un mapa del comportamiento ahora que ya hemos elegido este comportamiento clave? El primer paso ya lo logramos, ya identificamos el comportamiento clave. Este comportamiento clave queremos ubicarlo al final de nuestro mapa. Es ahí a donde queremos llegar. Todo el mapa tiene que llevarnos a lograr ese comportamiento clave. El siguiente paso es elegimos un punto de partida. Porque podemos irnos... El mapa puede ser tan grande como nosotros queramos que sea. Podemos irnos en el caso de crear este apartado para el ahorro. Podemos irnos hasta desde que el usuario consigue un trabajo y tiene un sueldo y luego trabaja un mes y luego recibe su sueldo. Entonces, para no alargarlo lo más, elegimos un punto desde donde nos va a parecer relevante comenzar a mirar las acciones del usuario y podemos tener cierto nivel de intervención. Y luego comenzamos a mapear todas las acciones que están en el medio, entre este punto inicial y entre el comportamiento clave, pensando en esa pregunta, en qué es lo que el usuario necesita cumplir, qué acciones tenemos que hacer para lograr este comportamiento clave. ¿Cuál es la acción que viene inmediatamente anterior de esta otra? ¿Cuál es el paso inmediatamente previo que nos va a permitir seguir todo el trayecto y lograr el comportamiento clave? Finalmente se va a ver más o menos así nuestro mapa. Y lo que hemos dicho para hacerlo de manera sencilla en este ejercicio es solamente vamos a pensar en las ocho acciones inmediatamente previas al comportamiento clave para hacerlo lo más acotado posible. Pero finalmente este mapa puede ser tan grande o tan corto como sea el comportamiento, con las complejidades que haya, puede tomar diferentes rutas, etc. Hoy solo nos enfocamos en ocho acciones puntuales previas al comportamiento clave. Así que listo, volvemos a los grupos y con sus facilitadores empezamos a construir un pequeño mapa para compartir al final. Me parece que ahorita para agilizar las cosas vamos a, y para que los grupos queden un poquito más, este, nutridos, vamos a reducir el tamaño de tantos grupos que teníamos para que queden como entre cinco o seis participantes. ¿Está bien? Perfecto, sí, no hay problema. Súper. Entonces denme un segundito y llego. Perfecto. Perfecto. Hansel, lo que sale en los grupos, ¿podrías mostrar la diapositiva anterior? Gracias. 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 de mapeos, perdón, incluso cuando hacemos nosotros internamente, tenemos siempre una tendencia todos a pensar primero como en las soluciones, diseñar los productos, diseñar las intervenciones, y eso es excelente porque nos da un montón de bases para trabajar, pero lo rico del mapa del comportamiento es que cuando empezamos a mapear estas acciones, nos vamos a dar cuenta de que hay otros puntos, otras oportunidades, otras barreras, otros puntos donde podemos hacer algo, entonces nuestras intervenciones con las que iniciamos terminan transformándose y cambiando bastante porque ya sabemos dónde están los puntos donde podemos aplicar diferentes presiones o intervenciones o cambios para generar este comportamiento. Entonces tiene un poco de ejercicio también como contraintuitivo a lo que solemos pensar siempre diseñando productos y servicios. No sé si ya te parece que para entrar al grupo. No sé si ya te parece que para entrar al grupo. Hola Adriana, no sé si te quedaste sin tu link para acceder a tu breakout room. Sí, no, no me llegó ninguna liga. ¿No te llegó ninguna liga? A ver, vamos a pedir que te vuelvan a reasignar. Sí, dame un segundo porque no me aparece. Porque no me aparece aquí para poderte asignar, Adriana. Qué extraño, no me deja. A ver, voy a hacer un experimento. Ya, ya te debía salir la liga para que puedas entrar. Adriana, ¿me escuchas? Adriana, ¿me escuchas? Hola Adriana, no sé si nos escuchas. ¿Te ha llegado ya el link? Sí, sí. ¿Te ha llegado ya el link? Gracias. 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 Hola. Hola Ana. ¿Cómo están? Ustedes me dicen si esperamos a que regresen o los regresamos ya todos. Yo diría que los regresemos porque son las 11 y 4 ya. Las 5. Me da miedo como perderlos a todos sin poder. Claro. Perfecto. Los regreso. Gracias. Ya dice que vienen en 60 segundos. Perfecto. Gracias. 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 Bueno, ya estamos todos de vuelta. Gracias. 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 Luego de mapear este proceso, un siguiente paso que podemos hacer, como ven acá en la presentación, es empezar a identificar, por ejemplo, con algunos datos que tenemos, ¿no? Qué información que vamos colocando en el mapa y que nos permite empezar a identificar los puntos de fricción, las barreras. Pero el primer nivel, el que llamamos hoy, es describir el proceso tal cual como el usuario lo experimenta, todas las acciones que tiene que hacer desde el usuario. Y finalmente esta es como una plantilla de cómo es que se ve el mapa del comportamiento, ¿no? Entonces hoy construimos los pasos que llevan hacia el comportamiento clave, luego tocaría empezar a informar este mapa con datos, información que tengamos de nuestros usuarios, información que tenemos con el contexto general. Como por ejemplo muchos mencionaban, al menos en mis grupos, que el nivel de bancarización de los usuarios es muy bajo, entonces sabemos que si un paso implica tener una cuenta, ahí hay una primera barrera, que es que de repente la mayoría de los usuarios no tiene una cuenta. Entonces esa barrera nos informa para construir un paso adicional que es crear una cuenta de banco para los usuarios. En el caso anterior vemos, por ejemplo, que de repente, si es que nuestros clientes, sabemos que nuestros clientes cuando están en la reunión con un asesor financiero, cuando están en ventanilla, la mayoría se va de ese paso y no completa la acción, entonces ahí sabemos que hay otro punto de fricción. De repente la interacción es la que está fallando con los usuarios. Y eso, no sé si yo no puedo ver el chat, pero no sé, Ana, si es que llegó alguna otra pregunta por el chat. De momento me parece que no, pero otra vez los invitamos a si tienen cualquier duda, cualquier comentario, lo vayan poniendo ahí o nos hagan saber si quieren comentar algo para darles el espacio. Básicamente en el chat lo que teníamos son muchas gracias, me encantó unirme a esta actividad aunque fuera por un momento. Buenísimo, sí, y muchas gracias a ustedes también por unirse. Sabemos que ha sido un ejercicio bastante, bastante superficial de cómo trabajamos los mapas del comportamiento, pero la idea era generar eso, ¿no? Entonces quisiera que se vayan simplemente con algunas ideas concretas, como el mapa queremos que vea de manera muy descriptiva las acciones concretas que un usuario tiene que realizar para elegir un comportamiento clave. El mapa además queremos que sea específico de un comportamiento, de los muchos que se puedan realizar para lograr un objetivo, de un comportamiento que creemos que es relevante para lograr este objetivo que tenemos con nuestros usuarios. Lo más descriptivo, lo más cercano a la realidad posible para poder luego de ese mapa informarlo y utilizarlo para identificar barreras y oportunidades para diseñar las intervenciones, ¿no? Entonces las intervenciones siempre van a venir en un punto, en un paso, en una etapa posterior a tener este mapa listo y lo más descriptivo posible de cómo funciona nuestro proceso. Así que nada, muchísimas gracias a todos por unirse. Cualquier otra consulta adicional que tengan pueden pasar, me imagino, al equipo de New Ventures y nosotros felices de enviarles más información, compartirles más respuestas y nada, que sigan disfrutando del Fli Digital. Hola. Gracias. Gracias. Y se puede todavía una pregunta. No sé si podrían, si ya tienen esta diapositiva desarrollada para verla, a los pasos que siguen. ¿Cuál, perdón? No sé si tengan esta diapositiva ya. Ah, ok, ya es la última. Ok. Ah, como un ejemplo de mapa. Sí, un ejemplo de mapa ya llenado con las barreras. Sí, de hecho, creo que le podemos sin problema compartir esta presentación. En uno de los slides iniciales, a la derecha salía un mapa y no es necesariamente, o sea, no es ninguno de los ejemplos que estábamos trabajando con ustedes, sino un mapa que, de hecho, lo podemos poner un poco más grande cuando se lo compartamos, pero es un mapa que hicimos con una organización que provee coaching financiero a través de una red de ONGs. Es un mapa sumamente complicado porque todo esto pasa en un entorno físico, o sea, no en un entorno digital. Y además hay muchos caminos que los usuarios pueden recorrer una vez que entran por la puerta de la ONG. Entonces, este fue el producto de un trabajo de muchas entrevistas a usuarios, o sea, coaches, incluyendo también revisión de datos cuantitativos. Entonces, sí le podemos compartir para darles una idea de cómo se ve el producto final en un escenario de la vida real. Gracias. Gracias, Hans y María Leque. Justo nos preguntaba Mariolga y Mara si podían compartir la presentación, pero creo que justo ya dijeron. Entonces, lo que podemos hacer es, yo tengo, bueno, New Ventures tenemos el correo de todos los asistentes al taller. Si quieren, por ahí les podemos compartir la presentación. Y también hay comentarios de Armando, que es muy práctico, con muchas gracias. Mariolga, también excelente taller, mil gracias. Melisa, también una metodología muy buena para validar comportamientos en diversos sectores. Edgar, súper buen ejercicio. Muchas gracias. Así que, muchas gracias. Otra vez es un gusto tenerlo siempre. Y gracias también a los participantes por venir, por compartir. Y espero sigan disfrutando del Fliat Home. Y igual estamos grabando estas sesiones y las estaremos publicando en las siguientes semanas. Entonces, Hans y María Leque, no sé si tengan algún comentario final. Pero si no, damos ya fin a la sesión. Bueno, yo creo que por mi lado, muchísimas gracias por organizar y un gusto haberlos tenido a todos en esta sesión. Que tengan un feliz resto del día. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bye. Muchas gracias.